Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo avance hasta que la plata no se pare. Para este avance veremos que Méndez quedará en silla de ruedas, pues el médico le avisa a los familiares de que éste no podrá volver a caminar. Aunque cuando Méndez le pregunta a su mamá que cómo salió la operación, ésta dice que bien. Pero pues obviamente sabemos que él es el protagonista y tendría que quedar bien. No puede quedar en silla de ruedas porque sería algo muy triste. Tendrían que hacerle otra cirugía o esperar su evolución a ver cómo reacciona Méndez. Y por supuesto se tienen que aclarar las cosas acerca de ese enredo que hay de que él supuestamente es hermano de Alejandra. También veremos que el show a Vicky se le acabó. Pues Jaime no puede aguantar más y le contó la verdad a Méndez de que ese hijo que está esperando, Vicky, no es de él sino que es de Jaime. Así las cosas, ya toda la verdad está saliendo a la luz.